Los apagones que sufrió Ecuador serán compensados por el gobierno nacional. Esto luego de que el presidente de la república emitiese un decreto con el cual se ordena al Ministerio de Energía asumir el 50% de las planillas eléctricas de los sectores residenciales correspondiente al mes de abril. Los valores definitivos de la facturación se verán reflejados en las planillas a partir del 29 de mayo y según informó el ministro, la compensación no se aplicará a los servicios de recolección de basura, alumbrado público y la tasa de bomberos. Economistas y expertos energéticos coinciden en que el desembolso de 40 millones de dólares por compensaciones no obedece a una decisión técnica, sino más bien política. Es una manera de disculpa política a de cierta manera el pueblo para decir, miren, estoy intentando compensar o revertir esta falta que hubo. Los más complicados en este tema de los apagones han sido los comerciantes y los industriales. Ni tampoco se podría compensar, porque si calcularíamos todo el daño económico que ocasionó el parar el país durante esas horas, en realidad la afectación es mucho mayor. Además insisten en que este subsidio energético podría invertirse de mejor manera en proyectos de generación eléctrica para hacer frente a futuras crisis. Porque el gobierno terminó subsidiando indirectamente o de cierta manera nuevamente los apagones asumiendo esa tarifa eléctrica. Expertos también hacen un llamado al gobierno para poner en marcha los proyectos de inversión energética una vez que ya se cuenta con la ley, no más apagones. Tener un plan de inversiones en el que participe obviamente el sector privado en estas inversiones para que se pueda en corto, en mediano plazo, no en corto, en mediano plazo, recuperar el parque generador que ya lo hemos perdido. Informó Álvaro Terán. Gracias.